Bien, vamos por partes. Vamos a comenzar haciendo el relleno de lo que va a ser el tronco de chocolate. Ponemos nata y vamos a calentarla. Me voy a ayudar de un robot de cocina, pero bueno, lo podéis hacer perfectamente en cacerolas y al fuego normal, ¿vale? Mirad, añadimos chocolate y dejamos que se disuelva en la nata. Un poquito de mantequilla y seguimos moviendo para que se haga una mezcla homogénea. Bien, ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es ponerlo, pasarlo a un bol y ponerlo que refrigere un poquito para poder trabajarlo mejor. Con el almíbar, bueno, pues vamos a poner el azúcar y el agua. Es fácil. Simplemente calentar suavemente. Unos 10 minutos lo tenemos, ¿eh? Mira, ya lo tenemos y vamos a reservar también. Perfecto. Bueno, vamos ahora con el bizcocho, ¿no? Es la parte principal del tronco. Bueno, empezamos separando las yemas de las claras porque vamos a darle un tratamiento distinto a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tenemos. Vamos a batir las claras. Esto es muy importante porque va a darle esposcosidad a nuestro bizcocho. Las ponemos a batir y tenemos que alcanzar, mirad, un punto de nieve. Perfecto. Por otro lado tenemos las yemas. Vamos a añadir el azúcar y que mezcle perfectamente bien, ¿eh? Claro, yo comprendo que con la máquina esto va a ser más sencillo, ¿eh? Que con la mano, bueno, bueno, pues es costoso, pero bueno. Mirad, ahora mezclamos las claras que habíamos batido con la yema y el azúcar que acabamos de trabajar ahora. Envolvemos, ¿eh? No perdáis ese aire que hemos conseguido antes. Y mirad, a continuación ponemos la harina que hemos cernido y poco a poquito la vamos integrando. Como os decía, sin batir, solo envolviendo. Bien, bueno, pues vamos a poner una placa de horno con papel sulfurizado y vamos a poner esta mezcla del bizcocho con paciencia para que quede por todos los lados igual de alta. Eso es importante, ¿eh? Para que luego se produzca un bizcocho que tenga la misma altura en todos sus puntos. Movemos, sacamos el aire con este movimiento y, bueno, pues ahora lo que hacemos es, lo que os decía, dejarlo liso, dejarlo planito e intentar que tenga la misma altura en todos sus puntos. Bueno, metemos a horno precalentado, 180 grados, pues 14-15 minutos, depende de cada horno. Aquí tenemos ya el bizcocho y cubrimos esto, muy importante, cubrimos con un paño muy, muy, muy súper limpio y húmedo, muy húmedo. Volcamos, como veis, y quitamos el papelito de hornear. Ya tenemos lo que es nuestro bizcocho. Y, a continuación, lo que hacemos es pincelar con el almíbar, ¿eh? Retiramos los bordes, que son un poquito más duros y nos van a impedir luego doblarlo bien. Bueno, hemos sacado el relleno que teníamos refrigerando y lo que hacemos es batirlo. Este relleno es, bueno, pues la trufa batida, que es muy usual, es muy común en muchos de los rellenos de pastelería. Lo que hacemos es recubrir todo el bizcocho con la trufa batida y, a continuación, vamos a enrollarlo, apoyándonos en el paño que teníamos antes, que lo está hidratando, y enrollamos. Como veis, estamos formando un cilindro. A continuación, en uno de los extremos lo cortamos en diagonal y lo vamos a situar encima del cilindro para simular una especie de rama que sale de ahí, ¿verdad? Bueno, pues ya tenéis ahí el tronco, ¿no? Una especie de tronco. Vamos ahora con la cobertura. Decíamos que todo lo hacíamos por partes, pero es un poco laborioso. Es sencillo, pero laborioso. Ponemos nata y añadimos el chocolate para que se disuelva perfectamente en la nata. Bueno, se va removiendo y con el calor se disuelve. A continuación, añadimos la mantequilla para que se integre bien en nuestra ganache, ¿verdad? Cuando ya se ha mezclado perfectamente, lo sacamos a un bol y reservamos en el frío olífico para obtener una textura que nos permita trabajar más fácilmente. Bueno, pues con una pequeña espátula nos ayudamos. Entonces hay una especie de albañilería lo que vamos a hacer ahora. Y recubrimos con esta ganache el tronco. Bueno, para esto tendréis que tirar del artista que lleváis dentro. Miraos que sí, que lleváis un artista. Y bueno, pues ya veréis, es fácil. Tenéis que simplemente imitar las rugosidades de un tronco. Haciendo esas estrías para ello, os apoyáis con un tenedor. Y simplemente con el canto o con los dientes del tenedor, pues asemejáis esa rugosidad. Os divertiréis con esto. Bien, pues ahora viene la parte más complicada. Con dos espátulas, una de ballena y otra corta, lo he trasladado a una bandeja de servicio. Que es donde vamos ya a presentarlo. Bueno, vamos a hacer unas setitas de merengue. Bueno, y para el merengue ya sabéis lo que vamos a poner. Una clara y azúcar glas. Al principio vamos a trabajar la clara y cuando esté ya media montada añadimos el azúcar glas. Ahí lo tenemos. Seguimos montando un poquito más, simplemente que se disuelva. Y ya tenemos nuestro merengue. Tiene que ser un merengue muy sólido, ¿eh? Porque si no las setas no tendrán más. Bueno, lo ponemos en manga pastelera. ¿Veis? Con una boquilla plana vamos a escudillar sobre una silicona. Como veis, un papel de horno serviría. Escudillamos la parte de arriba de la sombrilla, de lo que serían las setas. Esto parece como un champiñón, ¿eh? O parece que va a ser. Y luego la parte del pie. Que lo que hacemos es subir un poquito la manga hacia arriba para conseguir unas formaciones verticales. Como veis, que va a ser el pie de nuestras setillas estas. Las ponemos en horno a secar. 60 grados, 50 minutos. Que sequen muy despacito. Pues aquí las tenemos ya. Cortamos aquí un poquito la parte de arriba del pie de las setas para que apoye luego mejor la parte de la sombrilla. ¿Veis? Echamos un poquito de ganas para que pegue. Manualidades. Esto es todo de manualidades de cocina. Pero bueno. Y le da vidilla al plato, ¿verdad? Me parece que ambienta la receta, ¿no? Así como si estuviéramos viendo un trozo de tronco perdido en el bosque ahora. Bueno. Pues que le ponemos un poquito de cacao para seguir ambientando. Y que rico. Que sí, que es larga la receta. Que es laboriosa. Pero bueno, hombre. Ha sido cosillas muy fáciles de hacer. Así es que os animo. Y os vais a divertir haciendo esta receta. De verdad, ¿eh? Venga. Si tenéis dudas, ispacocina.com Ahí os espero. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima. Y ya.